Así como logramos este acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues para conseguir este edificio, lo que representa un ahorro de más de 100 millones de colones durante el año en alquiler, así como estar propiamente en un lugar medular de esta zona, y una serie de beneficios que van directamente hacia la ciudadanía. Desde el inicio del gobierno hemos tenido muy buena relación con el Ministerio de Seguridad Pública, con Don Michael, hemos trabajado en operativos y en mega operativos para resguardar las fronteras, tanto del ingreso de migrantes indocumentados, hemos trabajado en el control del cumplimiento de los protocolos, del contrabando de ganado, del contrabando de quesos, del destase de animales ilegales, control en las camiserías, donde también nos han ayudado como fuerza pública, y hemos tenido una muy buena relación como ministros. Bueno, este convenio es muy importante porque de esta forma podemos hacer que otra institución del Estado se haga cargo del edificio y no perderlo. Y como país actuar todos juntos y juntas para utilizar estos bienes del Estado en el ministerio que mejor le sirva. Este edificio albergará la nueva delegación de la fuerza pública en el Distrito Hospital, gracias a un convenio de cooperación interinstitucional, suscrito con el Consejo Nacional de Clubes 4S del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Seguridad Pública. El inmueble es un edificio de dos niveles, el primer nivel con un área de 318 metros cuadrados y el segundo nivel con un área de 304 metros cuadrados. Ahora el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con un inmueble donde albergar la delegación policial en el Distrito Hospital, con ubicación estratégica y sin costo de alquiler. Gracias. 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 Gracias.